1. 3. 5. 6. 7. 10. 11. 11. 15. 16. 17. 18. 18. 19. 18. 19. 19. 19. 20. 20. que es lo mismo. Es decir Max Axie es igual a Clothing En la medida No la serie No la serie No la serie No la serie La serie No la serie y este es el 6 número de ciclohexonone y sucesión y alfa que significa alfa halogen 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 ... ... ... ... ... ... Axelf es la posición. So, aquí, it will be written as It will be written as In this form So, here, it will be written So, here, Alloc Okay? So, it will be written as So, it will be written as Allocene is written as It will be written as So, this is Here, it is Axial and e-totorium The positions are Axial and e-totorium And this is the Axial position So, that is why Axial position, you have halogen Differences esto que no hay que acabara mis 2 así que hay que irá la configuración entonces hay que irá la configuración entre los y las de lo lado pues cuando ya se conecte si algo está cambiando y se довiería que irá la configuración entonces sí, ahí vamos a ir que no se 90 así que el el hallocytlohexonome exist exist esencial en el sal забonible que existe el aixiel conformation. Y, el a-substrient cyclohexanide es de menos un favorable dipole-dipole interactions. Y, el a-substrient cyclohexanide es de menos un favorable dipole-dipole interactions. ¿Gustos que este álfaginará es realize que alfaginará aumento de produzido por un compositor La axel-halo-keton rule applies to cyclohexonone containing an axel, halogen, fluorine, bromine and iodine, but not fluorine, next to the keto group. This rule may be regarded as the procedure of more general octane rule. Octane rule. Octane rule is this one. So, upper left, upper right, lower right, lower, this is often 8 sectors, this is 20, and value is at 8, so in 8 sectors, and we say, upper left or upper right, lower left or lower right, so the best decision is to cost you or thank you or sanaji, isn't you, it's on. Okay, no, then alert just around the cyclohexonone. Thus rules are that equatorial halogen either alpha position does not alert, after the sign of the carton effect of the halogen-free keto, whereas the introduction of an axel-halogen, fluorine or bromine in the alpha position, may later the sign of the carton effect of the parent. When one looks along the CO axis is indicated, the halogen on right hand side is positive carton effect, the halogen is right hand side is, left hand side is negative carton effect. So, this is written as So, this is written as, запис Seguire. 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 If I have to sit here, this upper left is positive and upper right is negative and lower left is negative and lower right is positive. From this one, it is elevated like that This is the positron and this is the negative So, upward this is Upper left, upper right. Lower left, lower right. So here the axis is in which side lower right. Lower right means the lower right is positive value. The lower right is positive value. So that way it shows the positive value. Positive cartilage. Lower right is positive cartilage. Ok? So according to octane rule, the axis have a ketone. The halogen citations are in lower left is positive. On other side is negative. So the halogen x in the projected structure is the lower right quadrant sector, positive sector. And hence the, hence it is the positive cartilage curve. Then other. If the lower left quadrant, for example, this is here. If the halogen citations have a ketone, it is the opposite. For example, if the halogen citations have a ketone, it is the opposite. Then the structure is the opposite. There. Unlike that. The halogen citations have a ketone. So the halogen citations have a ketone, it is the opposite. que significa que la negación es la negación de la negación de la negación de la negación de la negación. La negación es la negación es la negación de la negación. La función de los recóso que la función de la función de la función del vector, puede ser la función del vector Y la función del Carte de la función de la función del carte, tiene el Carte de la función de un cálculo Así que, la función del vomita, que será el cálculo de fonte, ¿estás mejor? Así que, este es el El Carte de Carte de la función. Así que esto es todo Las cosas que no se parecen porque solo en la célibre de Ketone Eso te aparece el que es diferente Pero aquí, excepto la célibre de Ketone, no se os da igualdad Así que en la célibre de Ketone, la célibre de Ketone Esto es muy importante y otro es el octane rule octane octane rule fue la primera forma de la electric guitar octane rule otra vez muy muy importante esa pregunta octane rule 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 So we have to consider that the hemoglob site is a bulkier luz, like that. Like that. So here we have some compound compounds. Right? Having any substrates, contaminants. The positions of this type of compound. Any substrates are there. Then the positions of that substrates are identified by the specific compound. So according to the compound, this compound, this compound, this compound, the ring, this number ring. Six number ring, it is a subdivided into eight sectors. Eight sectors. Eight sectors. It is divided. It is divided. It is divided. So it is a draw. How else do we写 that? It is divided. No, whatever we need no word, the details are still right. Whatác oba. Gracias. 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 Three planes. So here, we will notice all sort ofätze. Answer, friend. ah 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 this is a person that para la imagen no se espera no se espera Entonces las si la parte de la parte y la parte de la parte ok La parte de la parte es preso con la parte de la mente The space around the corporate compounds are divided into 8 sectors, 8 sectors, X, Y and Z axis, with the help of 3 mutually perpendicular planes, X and Z axis 3 mutual planes A, B, C, so in this sector divide so 8 sectors around the space of the corporate compounds are divided into 8 sectors. Thus, the plane C is perpendicular to both plane A and B. Plane C and A, A, B, and A are perpendicular to the interior. Intercept the carbon-oxidate W1 with 1. The two planes A and B, thus divided the space around the corporate compounds are divided into 4 sectors. Intercept the upper left and upper right, lower left and lower right. This is the divide charts. In these 4 quadrants, we contribute the sign of the expressions as indicated by the plus and minus. So, the aperture of the sign of the plus and minus should be treated. These 4 quadrants consist the set of the rare octanes on the left hand side of the plane C. There is another set of 4 front quadrants. So, this is the rare octane. 4 quadrants. And another one is the rare octane. 4 quadrants. Ok. Which are the mirror images of the form. If we, what we have on the right hand, mirror images. Thus, the substrate staying in the front quadrants contribute oppositely. The contribution to the sign of the carton effect is exactly the opposite to the close of the petal. So, this, here is the right triangle. As the first bridge, the front quadrants form the space around the space and that part of the center. As the other side, the front quadrants and the front quadrants is also to be taken. Then here is the opposite side of the mirror frame and the opposite side will be taken. And it is the same. Ahora, ¿no? Entonces, el substraiencia, el cyclohexonon, va a aparecer en los cuatro cuadrados y el arregular o cualquier par Creator information en los cuadernos que se aparecerán. Que les dos sustra llegarán. El sustraimiento es en el arregulio. ¿De acuerdo? Esto es un tub cereal, es un grado inteligente. Y ya lo que la columna, ¿no? ¿Cómo se hacer el substancio? De la columna y la columna, la columna y la columna, El gasto la columna, ¿no? Así lo que está haciendo. Ok. So, aquí, por ejemplo, por ejemplo, hay que ver la 1 molecule. Ahora, voy a ver el ejemplo. La ecuación que significa que el componente es correcto 7 kilos de la居enda 7 kilos de la居enda 1,2 kilos de la居enda 1,2 kilos de la居enda Seu álcool no teatro. Gracias. This is the common. And this is written as How many rings? 1,2,3,4 1 is the 5 number. So this is written as the 2,3,4 1,3,4 1,4 2,3,4 3 4 ¡Vamos! ¿Qué es lo que está pasando? So, this is written like that and this is written as the front view of the opt-in rule, front view of the opt-in rule, like that. So, this is written as the front view of the opt-in rule, and this is written as the front view of the opt-in rule. Gracias. 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 16, and 17. This is CH3. This is CH3. This is CH3. This is CH3. So that is the What's in elevation? So you convert it into CH3. Okay? And this one I did like the octane rule. You know octane rule? So here the carbon is zero. Zero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So here So here So here So here So here we can see this compound this cyclo heads and compound that now rotate and rotate and then we have to see the position the position divided into move plane X, Y, Z, we can draw the 3 planes A, A and C planes 4 sides front view and back sides A and B planes 4 sides front view and back view total 8 sides around the space of the carbon view CO CO around the carbonite CO we draw this 8 sectors front view and back view red options upper left upper right lower left lower right so there plus, minus, minus and plus so here sign here sign plus minus sign here position this position is this is this position to point to that we see a sign plus sin minus plus car 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 hay axia groups only axia groups only Demos ahora lo estamos viendo el video aquí también axia groups only shows the positive aquí estamos viendo que axia groups only shows the positive Aquí vamos a hacer un sistema de compor. Para hacerlo con el sistema de compor 7 pílitos, aquí vamos a enseñar el tutorial de la acción y la sección de acción y la sección de acción de acción de acción y la sección de acción. así que es lo que lo hacíamos la mezcla de los ricos y lo tratamos la mezcla de los ricos y lo que estamos tratando de verkus findeme, significa que lo тani Another clima motos por chính Next, Applications of Octane Rule Aquí vamos a ver que las diferentes tipos de componentes de substancia y de pluses y de minuses valios Ese, por ejemplo, 3-methyl-cyclohexonin 3-methyl-cyclohexonin This 3-methyl-cyclohexonin Positive value and native value No, there are 2 values We can see that 3-methyl-cyclohexonin We can see this octane rule Octane rule What we can see Plus value and minus value We can see that Basically, we have to know that Draw the structures We can see that structure We can see that structure We can see that structure We can see that According to the member position The position of the member 1,2,3,4 We can see that position And that is the conditions So what we can see What we can see How do we do 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 With that En cuanto a esto, la la limpieza y lo que hacemos en la limpieza. En cuanto a esto, la limpieza. La limpieza que tiene cuatro cuadrinos, devide. Mire, las aquellas cuatro cuadrinos. En las left, la limpieza y leyes, y vautre. Y en cuanto a esto, nos combinamos. ya sabes, Así que, cómo se trata de la estructura de la estructura. Entonces, cómo se trata de la estructura de la estructura. Esta formula crea que la animal se convertía en la rígara. Se divide a la estructura de la estructura de la estructura. Las personas, las las que se han oído, se han oído. Y a otras posiciones. Las posiciones y menos posiciones, menos posiciones. Esto es fácil, las posiciones para identificar. Entonces, nos haremos detrás. Esto es lo importante. muy importante en la siguiente actriz en elain la que se trata en las tres transiciones en las hechas pero no a la misma en las ciencias en la otra irts de la siguiente actriz